El secretario de Gobierno reaccionó ante los dos hechos violentos que se registraron la noche anterior en la ciudad capital. El funcionario lamentó lo ocurrido y aseguró que las autoridades investigan este hecho en el que murió un joven de 18 años. Andrés Álvarez, secretario de Gobierno, manifestó que desde la Administración Municipal se toman medidas para reducir la inseguridad en la capital. A ver, son situaciones que son difíciles de controlar, son situaciones muy aisladas, o sea, es difícil, es una situación difícil para la seguridad y la tranquilidad de los florencianos, aquí ya estamos tomando las determinaciones como Administración Municipal exigiendo a las autoridades competentes la investigación y resultados sobre estos hechos. Las autoridades trabajan para capturar a los responsables de este hecho violento. Dos horas antes, en el barrio Nueva Colombia, un tendero también fue asesinado.